...incluido en el que el tiempo está marcado por cielos cubiertos como estos que nos envía Juanjo desde Huelva y por precipitaciones, muy buenas tardes, lluvias y temperaturas que descienden. Si observamos la imagen del satélite Meteosat, vemos como el frente que estos últimos días nos ha dejado lluvias en muchos puntos del país, continúa estacionario, dejando los cielos bastante cubiertos con precipitaciones. Las más abundantes hasta el momento se han dado en Navarra. Esperamos que a lo largo del día vayan remitiendo en el sur, pero por la tarde podrían intensificarse en puntos de Pirineos. Y mañana será una jornada en la que tendremos los cielos bastante cubiertos en la mayor parte de la península, con lluvias localmente fuertes. Por la mañana pueden ir acompañadas de tormentas en el área del Estrecho y por la tarde intensificarse en Pirineos. Serán menos probables que esas precipitaciones lleguen al Mediterráneo, donde tan solo esperamos algunos chubascos de carácter débil y disperso. Cielos poco nubosos en las Islas Baleares y en Canarias tan solo algunas nubes al norte del archipiélago. Atención al viento porque soplará con fuerza en el área del Estrecho y también en el sureste. En cuanto a las temperaturas, las mínimas descienden en prácticamente todo el país, excepto en Galicia, de forma más marcada en el noreste. Y las máximas bajan de forma suave en el tercio oeste y también en las Islas Baleares y suben un poco en el Cantábrico y en puntos de Castilla y León. El lunes será una jornada en la que todavía a primeras horas tendremos los cielos cubiertos, con lluvias fuertes acompañadas de tormentas en el noreste, en el área del Estrecho y también en Galicia, más débiles en el resto de la península. Estas precipitaciones será menos probable que lleguen al interior del litoral mediterráneo, también a las sierras del sureste, al interior del sureste, al oeste de Andalucía y de Extremadura. Por la tarde ya esperamos que las precipitaciones vayan a menos en la mayor parte del país, excepto en el oeste de Galicia. Cielos poco cubiertos en las Islas Baleares, tan solo podrían dejarnos algunas gotas y algunas nubes en las Islas Canarias, sobre todo al norte de las islas más occidentales. El martes, jornada festiva, ya será un día algo más tranquilo, aunque todavía podemos tener algunas lluvias fuertes acompañadas de tormentas en Galicia, que se pueden extender, pero más débiles hacia el noroeste de Castilla y León. Intervalos de nubes y claros en el resto de la península, con posibilidad de algunos chubascos débiles en Pirineos y también en las sierras del interior. Por la tarde esperamos que aumente la nubosidad en el oeste de Castilla y León, de Extremadura y de Andalucía. Unas nubes que podrían dejarnos algunas gotas. Como ven, las lluvias bastante repartidas son las protagonistas estos próximos días. Por nuestra parte nada más, tan solo desearles que pasen una feliz tarde. Adiós.